Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal de YouTube y quiero contarles primero a toda la gente que nos sigue que vamos a empezar a hacer unos vídeos nuevos que me lo vienen pidiendo hace mucho para la gente que está comenzando así que si tenés algún colega, algún amigo que está comenzando con esto de la peluquería vamos a trabajar, vamos a hacer vídeos de cómo instalar tu primer local de peluquería la idea es que mucha gente me ha pedido, me ha hablado por privado y me han dicho ¿podrías explicarnos que queremos emprender, queremos empezar el negocio de la peluquería? bueno, vamos a hacer unos vídeos donde vamos a mostrar todo cómo organizarte para poder instalar tu primer local así que como te digo, si no estás suscrito al canal en este momento, suscríbete, poné la campanilla para que te lleguen todos nuestros vídeos y te puedas enterar de lo que estamos hablando lo importante es que vamos a hacer unos cuantos vídeos en los cuales vamos a etiquetarlos con color verde va a tener color verde todo alrededor del marco de la miniatura para que puedan identificarlo y por supuesto que vamos a hacer una lista de reproducciones para compartir con todos ustedes de cómo instalar tu primer peluquería la idea es que acá no vamos a juzgar de qué lugar, de cómo la vas a instalar cómo lo vas a hacer y en qué parte la vas a querer poner la idea es que podamos ayudarte, colaborarte para que vos puedas decidir qué tipo de peluquería querés poner muchas veces hay gente que quiere lugares donde son más masivos donde hay más afluencia de público, no le interesa la clientela luego hay gente que quiere poner en un barrio, hay gente que quiere poner en su casa bueno, el que quiera y donde quiera, por supuesto que acá en mi canal vamos a asesorarte de cómo tenés que realizar cómo tenés que hacer para poder poner tu primer salón importante que cuando, si querés ver más trabajos nuestros de peluquería aquí arriba te voy a dejar tarjetas donde vas a poder ver por ejemplo, cursos de peinado recogido, cursos de corte de caballero, cursos de color bueno, todo tipo de cursos acá arriba te los voy a dejar por supuesto con las tarjetas de nuestros vídeos y por supuesto que como te he dicho y te vuelvo a repetir si vas a emprender, si vas a comenzar con la idea de poner tu primer peluquería tenés que suscribirte al canal, comentarle a tus colegas, a tus amigos todos los que quieren empezar y emprender un negocio les vamos a explicar las diferentes maneras desde cómo encontrar el local ideal, el lugar ideal cómo captar clientela y por supuesto todo lo que hay en redes sociales cómo armar tu propia página cómo comenzar a hacer tu business en Google cómo hacer, si quieres también, tu canal de YouTube tu Instagram de la peluquería y cómo manejarlo para poder generar más ingresos dentro del salón y por supuesto comenzar con esta nueva idea nueva iniciativa de arrancar un negocio desde cero como les digo, para todos los que están comenzando con la peluquería así que no te olvides de comentarle a tus colegas, a tus amigos si conoces a alguien que va a comenzar o tiene ganas de comenzar con el negocio de la peluquería, por supuesto suscribirse al canal compartirlo, comentarlo y en breve vamos a estar todos los martes en realidad durante todo este mes de septiembre vamos a estar todos los martes haciendo un vídeo y compartiéndole, comentándoles cómo comenzar tu propio emprendimiento, tu nueva peluquería así que les dejo un beso grande, a los que no nos siguen en Instagram seguirnos en Instagram, en Pinterest, en YouTube, en Facebook en todos lados, estamos en todas las redes sociales y por supuesto que vamos a compartir con ustedes todo nuestro conocimiento tanto de redes sociales como de cómo instalar un salón yo llevo más de 23 años de experiencia en el rubro quiero agradecerle por supuesto a este rubro que me ha dado la posibilidad de hacer muchísimas cosas y estar en muchos lugares y compartir con todos ustedes mi experiencia hemos abierto 6 locales diferentes todos han sido gracias a Dios exitosos así que nada, a compartirles nuestra propia experiencia de cómo ubicar el salón cómo ubicar los lavacabezas cómo ubicar la zona de espera del salón dónde poner nuestra recepción bueno, todo lo que necesita una peluquería desde cero cómo atraer clientes todo lo vas a poder ver aquí en YouTube, en nuestro canal así que a no dejar de suscribirte a compartirlo y a comentarlo y por supuesto que como nosotros subimos los vídeos los martes quiero contarles a todos y decirles a todos feliz día del peluquero que no lo hemos hecho el domingo porque tenemos un cronograma subimos los martes los vídeos y por supuesto feliz día del peluquero para todos mis colegas y feliz día para aquellos que están iniciando esta carrera que quieren comenzar con la peluquería y darles un empujón darles una ayuda para que cada vez tengan más ganas de emprender de trabajar y seguir en este gremio que es fabuloso que conseguís y cosechás un montón de amigos te va a dar muchas satisfacciones te da la posibilidad de manejar tus horarios, tus tiempos y bueno, es la verdad que una profesión que a mí me ha dado mucho y por supuesto por eso quiero devolverles a ustedes y mostrarles a ustedes todo mi camino recorrido para compartirlo y para que puedan crecer lo importante es crecer y compartir es crecer ahora te voy a dejar un par de vídeos ahí para que me digas cuál querés para que seleccionen cuál quieren ver son diferentes trabajos que por supuesto vamos a seguir subiendo acá en nuestro canal y vuelvo a repetirte si no estás suscripto si tenés amigos que tienen la idea de comenzar en este nuevo rubro de la peluquería si quieren comenzar un local nuevo a suscribirse a poner la campanilla para que les llegue todos nuestros vídeos por supuesto de esta idea que hemos tenido gracias a toda la gente como les digo que nos ha dicho y nos ha pedido que expliquemos para gente que está comenzando con la peluquería cómo abrir un local hay muchas cosas que le cuesta a la gente entender de cómo seleccionar el lugar cómo ubicar todos los muebles dentro de la peluquería cómo trabajar en redes sociales bueno, todo lo que te imagines acá en mi canal lo vas a poder ver así que un beso grande los dejo con estos vídeos que siguen pónganme un comentario y a compartirlo y a comentarlo un beso grande gracias por estar de otro lado y nos vemos en mucho más peluquería actual aquí en Ricardo Luengo Peluqueros por YouTube ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y nos vemos en mucho más peluquería actual aquí en Ricardo Lengo Peluqueros por YouTube.